Hermano Colombiano Y a la subasta de tu corazón, está el mejor postor lista y abierta Junto a las otras vas a ver mi oferta, que a la postre tendrá mayor opción Y a la subasta de tu corazón, está el mejor postor lista y abierta Junto a las otras vas a ver mi oferta, que a la postre tendrá mayor opción Abrirlo sobre pa' tu decisión, que estoy seguro que esto lo he ofertado Allí mismo seré seleccionado, y para siempre seré tu adoración Abrirlo sobre pa' tu decisión, que estoy seguro que esto lo he ofertado Allí mismo seré seleccionado, y para siempre seré tu adoración Te ofrezco un alma libre de amarguras, y de experiencias que debes aprender Una alcova cargada de locuras, que haga sentirte una mujer Te ofrezco mi marcha cada instante, como mi mala abeja su banal Y las horas más puras de un alante, que ha conseguido su gloria visitar Ricardo, Víctor, Melanie, como te gusta bailar mamacita, vaya Ricardo Abre la puerta de tu corazón, y para siempre seré tu esclavo Esclavo de ti, por siempre estaré, a tus manos atadas Abre la puerta de tu corazón, y para siempre seré tu esclavo Yo te quiero tanto muchachita linda, que me miré por ti encadenado Abre la puerta de tu corazón, y para siempre seré tu esclavo Me dejo hacer lo que tú quieras, cosa buena, porque de ti estoy enamorado Abre la puerta de tu corazón, y para siempre seré tu esclavo Esclavo de ti, de ti yo seré, por siempre mi linda, mi linda mujer Ahora si nos vamos, Víctor Mueve las caderas Melanie ¡Fuego! ¡Fuego! Gracias por ver el video.